Música Estoy contento con esta obra porque es como decir beneficia a la gente que viene a la sala, al colegio, al club, a la iglesia que viene a pasar un rato a la plaza, a tomar unos mates así que bueno, y también los chicos, contentos los chicos que pueden usar los patines que hacía tiempo que no los podían usar así que bueno, sí, muy contentos con esta obra y bueno, la otra que se han hecho también pero esta era muy importante para la zona Sí, es como venir a decir, como la zona urbana de Colonia Elena así que la mayor gente que viene a los distintos lugares o los días sábado y domingo que vienen al club y todo eso bueno, es un lugar que ha quedado muy precioso, muy lindo nosotros estamos chochos con esto y le agradecemos por supuesto a Emir y al director del distrito y a toda la gente que puso su granito de arena en esto para que se hiciera así que chocho con esto y bueno, nada más Sí, mayormente vienen muchos, casi todos los padres a buscar a los chicos al colegio así que, y traen a los chicos también a divertirse con los juegos nuevos de la plaza que también le hemos puesto los juegos nuevos así que, contento con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!